Crónicas de la Torre 1, El Valle de los Lobos, escrita por Laura Gallego, nos introduce en una envolvente aventura de fantasía centrada en la joven Dana. Dana, quien ha crecido en una granja junto a sus hermanos, lleva una vida aparentemente normal hasta que un giro del destino la lleva a la torre, una misteriosa escuela de alta hechicería situada en el Valle de los Lobos. Lo peculiar de Dana es su amistad con Kai, un ser invisible para todos menos para ella, marcando el inicio de un viaje lleno de magia y misterio. En la torre, Dana se encuentra con personajes fascinantes, Fenris, el enigmático elfo que se convierte en lobo durante las lunas llenas, y Merite, la cocinera con secretos propios. Bajo la tutela del maestro, el amo de la torre, Dana descubre su verdadera identidad como Kinsan Nai, capaz de comunicarse con los muertos. Este don la conduce hacia una mujer de túnica dorada, Aonia, quien le revela la existencia de un unicornio y un tesoro oculto capaz de otorgar un poder mágico doble. Mientras Dana y Fenris buscan respuestas en el bosque, se desentrañan secretos antiguos y se enfrentan a desafíos que ponen a prueba su valentía y su capacidad para superar los obstáculos. El Valle de los Lobos no solo es una historia de crecimiento y descubrimiento personal, es también una narración que explora la profundidad de la amistad, el valor de la lealtad, y la importancia de enfrentarse a los propios miedos.